hola cómo están bienvenidos a mi canal les doy las gracias por estar aquí miren amigos y amigas hoy vamos a hacer una decoración muy sencilla y bonita nos va a ser útil para decorar nuestra recámara o nuestro baño o un espacio donde nosotros lo queramos poner miren amigas vamos a empezar por recortar un círculo de cartón como este ahorita les voy a mostrar miren vamos a recortar un círculo de cartón de una medida de 6 centímetros de diámetro cuando ya recortemos nuestro círculo de cartón lo vamos a forrar con foamy de morado de rosa del color que ustedes quieran a mí me hubiera gustado de este tono pero no me alcanzaba pero también me gustó este vamos a recortar cuando ya esté nuestro círculo que ya lo hayamos forrado por los dos lados entonces vamos a recortar una tira de cartón con una medida de vamos a ver de 9 centímetros de largo vamos a recortar esta tira de cartón la vamos a enrollar la vamos a ir enrollando enrollando para que no se nos haga tan dura así miren así la vamos a enrollar y la vamos a ir haciendo así cuando ya la desenrollemos le vamos a hacer en las partes que todavía veamos que todavía está media durita entonces le vamos a apretar y luego la vamos a ir pegando aquí para que nos quede de esta manera miren nos va a quedar como si fuera una es una cajita así miren luego cuando ya esté le vamos a poner también le vamos a cortar una tira del mismo del mismo diámetro de nuestra de nuestro cilindro que viene siendo de 18 centímetros la tira de foamy del mismo color como este morado o del color que ustedes más o menos ustedes piensen que les va a gustar hacer su decoración y luego vamos a forrar nuestro miren yo aquí ya lo tengo yo le puse lo porré de los dos lados de el círculo y luego que le puse el cartón este que ya estaba este cartoncillo también aquí alrededor entonces le puse también su forro de foamy del mismo color luego que ya esté así que ya le hayamos pegado nuestra 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 tira de foamy lo vamos a pintar de adentro del mismo color que le pongan su foamy afuera de ese mismo color lo vamos a pintar cuando ya esté que ya lo hayamos pintado que ya lo tengamos preparado así le vamos a hacer una decoración con este listón citó mire qué bonito están este listón citó mire así y estas bolitas mire lo vamos a pegar aquí alrededor y ahorita les voy a mostrar mire lo vamos a ir pegando así primero vamos a poner el listón citó este el brilloso y luego le vamos a poner nuestras bolitas de color morado les voy a decir que vamos a necesitar tres contenedores de estos van a ser tres contenedores aparte de que vamos a necesitar tres de estos vamos a necesitar unos palitos de madera que nos van a medir estos palitos nos dan una medida de 60 centímetros de largo es unos unos palitos de 60 centímetros de largo y los vamos a forrar con ustedes lo pueden también decorar con tiritas de foamy de listón de listón citó o de este yute mire este es yute pero es muy delgadito muy finito no es como el otro yute que viene más más grueso este es este me lo encontré así muy delgadito en fantasía de miguel mire con este vamos a forrar tres tres palitos de estos mire aquí están aquí los tengo aparte vamos a hacer una base de unicel de este alto mire de este grosor este grosor tiene una medida de es una medida de centímetro y medio con ese vamos a hacer una base como esta mire yo aquí todavía no lo termino me falta tapar estas partes de aquí vamos a hacer este así este contenedor este esta base de unicel y la vamos a forrar también con el foamy del mismo color que vamos a hacer nuestros contenedores mire yo aquí tengo uno ya terminado para que vean cómo va a quedar miren qué bonito miren qué bonito se ve miren está pintado por dentro el cartón lo pinté por dentro y ya le puse aquí esta parte de aquí y esta el listoncito y las bolitas vamos enseguida a seguir haciendo este para vamos a irlo decorando para tener nuestros tres cilindros nuestros tres contenedor ya preparados vamos a seguir miren ya estoy aquí terminando de ponerle las bolitas con silicón caliente miren ya terminé de ponerle y así me quedaron miren así también así me quedaron mis tres mis tres botecitos miren qué bonitos se van a ver son tres aparte de esto que ya tenemos preparados nuestros tres botecitos o contenedorcitos como ustedes le quieran decir vamos a hacer unas flores mis tres ustedes le pueden poner flores de las que ustedes tengan pueden ser artificiales pueden ser de fondo y de listón de los que ustedes tengan a la mano de eso pueden pueden ustedes hacerlas miren yo aquí tengo estas florecitas que las voy a terminar nada más las tengo preparadas me falta ponerle sus sus tallitos sus sus tilos miren voy a usar el color amarillo el morado el blanco y el azul aquí tengo ya unos preparados esto los voy a decorar es para la decoración de mis botecitos miren aparte voy a hacer mis hojas tengo aquí unas ya empezadas unas hojitas ya preparadas para empezar a tener nuestra decoración de nuestros botecitos vamos a terminar voy a terminar de hacer mis flores para luego enseguida decirles cómo vamos a decorar nuestro nuestros contenedores bueno amigos miren yo ya terminé mi decoración ya la decoré a mis contenedores los contenedorcitos a mis botecitos ya le puse sus adornos ya le puse sus flores miren los palitos que les dije forrados ya los puse también aquí miren para poder detener nuestros contenedores miren nuestros botecitos empecé pegando primero el de atrás aquí luego ya pegué los otros dos por delante le puse sus flores sus hojas y miren qué bonito quedó ahora vamos a terminarlo pero vamos a ponerle su su base que les dije que le vamos a poner aquí abajo ahorita vamos a ponerle su base que le vamos a poner aquí miren aquí le vamos a poner el encajito de brillo se lo vamos a poner aquí alrededor de nuestra base donde van a ir sentaditos nuestros botecitos y vamos a ponerle su base que le vamos a poner aquí a la base donde van a ir pegándolos así aquí que nos queden parejito vamos a darle hasta terminar miren amigos miren amigos así nos quedó nuestra base donde va a ir sentado nuestra decoración aquí la vamos a pegar le vamos a poner silicón caliente para que pegue bien le vamos a poner bien en la parte de abajo y aquí vamos a sentarlo aquí vamos a sentarlo miren así queda así queda nuestra base con nuestros contenedores o nuestros botecitos como a ustedes le gusten llamar así es como queda vean que bonitos quedaron miren quedaron muy bonitos nuestros contenedores para poder poner lo que nosotros gustemos le podemos poner muchos de nuestras cosas que tenemos yo en la parte de aquí abajo yo le pienso poner esta hierbita verde miren si quieren también las pueden usar como si fueran unas macetas unas macetitas de adorno miren para ponerle nuestra sala en nuestra recámara nada más que yo les aconsejaría que no le pongan flores de color porque ya sería muy cargada la flor que lleva aquí con flores arriba entonces ponerle hay cantidad de hierbitas de estas de fantasía miren donde les podemos poner y podemos decorarla en nuestra parte de arriba de nuestro contenedorcito miren le podemos poner si es para nuestro baño podemos ponerle nuestro papel higiénico queda perfectamente bien no se ve queda de adorno y aquí podemos ponerle de a dos dos rollitos de nuestro papel higiénico también podemos decorarlo con se la van a poner en el baño miren aquí está el jabón de cuerpo aquí está un spray para el pelo podemos poner nuestros cepillos de diferentes y en la parte de arriba podemos poner jabón estropajo lo que nosotros queramos poner en nuestra decoración del baño y así lo van a poner en una decoración de su recámara para que se vea bonito le podemos poner nuestra collería aquí yo tengo varios collares en los que yo hago que luego les voy a enseñar cómo se van haciendo yo aquí puedo ir poniendo mis collares miren en esta base puedo poner todo lo que es mis collares y puedo poner en la parte de arriba lo que son mis pulseras mis peines miren mi gel lo que ustedes quieran ustedes lo van a utilizar de la manera que ustedes quieran y de la manera que se les haga más bonito donde ustedes lo quieran poner ahí es donde ustedes lo van a lo van a acomodar bueno amigas yo espero que les haya gustado mi decoración que la hagan es fácil miren estos palitos son fácil de acomodar le ponemos un listoncito aquí en la parte de de atrás un listón delgadito lo pegamos lo pegamos aquí también para darle más fuerza a nuestros botecitos miren y aquí le vamos formando su moñito miren aquí está su moño aquí está su moñito aquí lo amarramos y le le hacemos su moño y ya quedan más resistentes nuestros contenedorcitos o nuestros botecitos como ustedes le quieran llamar bueno amigos yo espero que les haya gustado mi decoración que la hagan miren que bonita miren que bonita luce miren espero que la hagan y que me regalen un like suscríbanse a mi canal gracias miren miren Gracias por ver el video Gracias por ver el video